Bien, hoy les voy a mostrarles cómo hacer un Mimikyu con Legos. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar esta pieza, sujetador, ahí. Le pueden dibujar los dos puntos que serían los ojos de Mimikyu. Ahora tomar esta pieza plana, super plana, y ponerla acá. Ahí ya tenemos. Bueno, ahora tenemos que poner esta pieza así, y poner esta acá, y esta acá. Ahí tenemos la cola. Ahí está. Uy, tiene problemas de equilibrio. Ahora vamos con la cabeza. Le pueden dibujar la cabeza, la cara de Mimikyu. Acá va. Esta es su orejita. Ahora hay que instalársela. Ahí tenemos, ahí está Mimikyu. Y si quieren pueden agrandarle el cuello con este bloque, pero no es obligatorio. Ahí tenemos, un Mimikyu hecho con Legos. Comprélo con Pikachu. Bueno, creo que me pasé en tamaño en Mimikyu, pero igual me ha costado mucho hacerlo. Bueno, este fue todo el video, y espero que lo hayan disfrutado. Y que les sirva la ayuda en cualquier momento. ¡Güen! 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 Gracias.